... ... ... ... Buenas noches, arranjamos así, somos el plantel casi completo y hoy vamos a hablar con Salfate de grandes inventos censurados Absolutamente, inventos que han sido tan buenos que podrían ahorrarle una cantidad de dinero y muchas penulias a la gente y que por lo mismo, que por el solo hecho de existir estos inventos le roban el negocio a los poderosos que han instalado sus propias versiones de cómo se debe comer, absolutamente O sea, un tipo tiene una genialidad llegan otros tipos más grandes y lo frenan o lo compran y lo bloquean como por ejemplo el uso del petróleo la gasolina y todos los demás fue lo que le pasó, estos hombres no lo van a creer escúchenme, todos y cada uno de los inventos que van a ver han sido patentados comprobados su eficiencia y sin embargo la gran pregunta que no va a ser el final, ¿por qué no se permite que salga la luz? y la respuesta se la puedo decir desde ya es simplemente porque le roba un negocio a un poderoso que estableció su método por ejemplo, el petróleo, la benzina obviamente dice ¿por qué no se ha activado la luz solar? por ejemplo, para mover el automóvil el autoeléctrico que lo pararon ¿cuánto le va a llegar a estar con eso? yo siempre pensaba en unas pilas gigantes ¿por qué no? ¿como invento? yo pensaba, no lo es es que era muy bueno y llegó un compario y lo compró y la bloqueó o a fricción usando la misma lógica de los juguetes pero hacerlo a fricción como un auto de verdad ¿se podría? es por lo menos en línea recta mucha atención porque a propósito del petróleo fíjense que alguien o que usted no lo crea logró hacer un combustible que movilizar cosas pero con agua lo más barato cualquier tipo de agua echarle agua y funcionaba y no necesitaba combustible ni nada procesado más fácil que echarle agua más fácil que echarle agua y el agua no se le niega a nadie sería fantástico ¿por qué no? porque alguien dijo concha voy voy aquí a su negocio no vamos a vender más petróleo acabo de descubrir petróleo tengo que venderlo y te lo impone motor de agua aunque ustedes no lo crean fue creado por Arturo Esteves Varela en el año 1971 hace mucho tiempo si por eso ¿ya dónde está Esteves Varela? bueno este como latino tiene español si señor bueno en el año 71 él logró hacer sus demostraciones cuando él muestra vamos a ver el video finalmente quedan todos anonados dicen este gallo está andando en una bicicleta con un motorcito de agua y nada más que gastar agua en la llave entonces a alguien lo cachó el tío le dijo venga para acá eso lo guardó motocicleta con un motor gasolina reemplazado por uno que funciona con agua invento de bajo costo no contaminante solo hecho a vapores como un cegarrillo electrónico por así decirlo y obviamente podría estar a la mano de todo y no estaríamos pagando ¿cuánto está la benzina? a Luca llegó en algunas partes a Luca digamos por el dicho a Luca esto te sale Luca y anda toda la familia pero esto cambia la economía mundial y aparte no habría más contaminación que es tan importante de partida atención amigos míos miren este es el hombre que inventó hace mucho tiempo el motor de agua y que hoy en día nadie puede tener acceso a él fue detenido por los poderosos atención mira la historia la historia del inventor Arturo Estevez Varela fue ampliamente difundida por los medios de comunicación hizo demostraciones por toda España del que anunciaba como su gran invento el motor de agua con ese motor el inventor circuló con una motocicleta a la que se le había sustituido el depósito de gasolina por el generador en la prueba que durante dos horas se realizó en la plaza de España de Sevilla numerosas personas fueron testigos de que el invento funcionaba a la perfección y sin contaminar ya que el único gas que salía por el tubo de escape era vapor de agua los informes técnicos desfavorables fueron la excusa perfecta para que el régimen franquista quizás presionado por las grandes potencias dejase este descubrimiento en el olvido en el hombre en resumen en el año 61 logra hacer funcionar demuestra que solo echando agua en la llave un motor vacío puede movilizar una encicleta era la proporción de ese pequeño motor él decía esto lo puedo llevar a cualquier nivel de la industria automotriz de fábrica autoliviano ya por lo menos y eso ya es perfecto exacto y que pasó fue tanto el éxito que apareció un misterioso hombre que le dijo viejo te compro la patente y cuánto tanto ahorita me parece perfecto ahora porque nunca más vimos funcionar este invento porque era demasiado bueno para ser verdad y acababa con el negocio del petróleo la gasolina y un largo etc o sea no va a haber más grandes inventores mira hay algunos que lo logran atajar hoy en día digamos varios inventos logran ellos cómo saber manejarse para que vea la luz y que la gente digamos puede el inversionista independiente hacerlo crecer pero ya podemos ver que ya de los años 70 y de mucho antes digamos grandes inventos que pudieron haber solucionado problemas energéticos sobre todo fueron comprados por los ricos poderosos que ya tenían su propio sistema instalado y que ¿por qué funciona el sistema de ellos? porque tiene una metodología de cobro mensual a las personas y así es como se hacen más ricos ya pero en este caso por ejemplo lo bueno bonito barato no corre acá claro ya pero este invento hoy día ya que se sabe que existe y que no ha habido otra persona que diga oye ¿sabes qué? esta usted la inventaron hace un tiempo atrás podríamos darle vuelta no lo pueden hacer porque compraron la patente si usted inventa algo parecido oiga ese invento es mío ah no lo puedo hacer tiene digamos tiene nombre hay limitado el tiempo exacto pero el que lo tiene nunca lo va a sacar porque tiene negocio en otras partes que iría en contra quedaba tenudo exacto y cada vez va a ser peor si era así en el 70 habrá de ser mucho peor imagínate le echaron obviamente tierra a este asunto con agua cerrada bueno un hombre al cual admiro mucho Nikola Tesla 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 grande grande exacto hace 5 años este hombre no era para nada conocido nosotros logramos colocar su nombre y apellido obviamente a partir de este programa este hombre que jugó manipuló la energía eléctrica demostrando que era tremendamente inofensiva él fue el que creó la electricidad alterna continua todo lo demás finalmente él dice acabo de descubrir cómo transmitir energía sin cable que loco porque les compraron el invento son los dueños obviamente de todos los tendidos eléctricos del mundo prácticamente y que para eso era un tren de negocio además que al ser por el aire finalmente lo sacaba de la ionósfera y era gratuita era energía gratis limpia completamente inofensiva para todo el mundo y él finalmente lo único que logró es inventar esta genialidad energía inalámbrica gratuita amigos míos así nomás Nikola Tesla en el año 1891 es por eso que este cualquier tiempo claro o sea porque todo el mundo sabe el nombre de Einstein o Nikola Tesla porque la historia se encargó de borrar su nombre y hoy día gracias a las redes sociales y programas como este digamos la gente ya incluso se pueden encontrar libros de biografías de este hombre en Chile pero quisieron que pasara al olvido claramente y este hombre que era medio loquillo era un gran inventor lo vendió todo por una chaucha porque al hombre le gustaba ir creando una cosa tras otra sistema que permite la distribución a distancia de energía eléctrica a través del aire sin necesidad de soporte material y además llega por ejemplo y le dice Nikola nos interesa mucho tu producto nosotros queremos desarrollarlo quédate tranquilo toma aquí te pagamos un gran grupo de bancos lo compró y él cree que lo van a hacer y después se hacen los giles no, no lo hemos hecho Nikola por supuesto eso queda para todo el mundo o sea si un gobierno también dijera hoy sé que este señor hace mil años inventó tal cosa y hoy día ahorramos energía ahorramos plata no sé qué el estado tampoco puede o si un estado quisiera supone que tampoco puede pero finalmente hoy día no sé si se puede decir existe una especie de concilio de protección de los negocios que tienen los más grandes lobbies en todo el mundo pero imagínate por ejemplo el negocio eléctrico en Chile ¿por qué no el tema de la carretera del cableado podía ser un cableado y otro disubiendo la energía no todos hacen su cableado para meterse en el negocio del acero de la compra de terreno igual en algún minuto cuando nos veamos muy apretados se va a reincorporar esto claro pero seguramente lo van a sacar los que hoy cuando ya no pueda más el sistema de quien están ganando plata finalmente van a soltar esto pero cuando hayan ganado suficiente ya es que ahí viene lo divertido van a inventar ¿cómo cobrar por esto? tenemos un video al respecto del gran Nicolás Tesla que él inventó obviamente hace mucho tiempo la energía gratuita inalámbrica y que hoy día recién se está experimentando mira usando una bobina Tesla enorme el inventor quería llenar la tierra y la atmósfera de energía eléctrica creía que se podía usar a la tierra como un conductor eléctrico natural para enviar la electricidad alrededor del mundo básicamente la tierra se convertiría en una enorme salida de corriente Nicola Tesla podría haber desarrollado redes de transmisión inalámbrica de energía eléctrica de haber contado con apoyo económico pero el invento no interesaba a nadie porque era imposible colocar contadores para cobrar algo que se transmite por el aire ese Nicola Tesla no el hombre digamos se la jugaba y todo por desgracia digamos estaba más preocupado de inventar cosas que de resguardar las cosas que iba creando que de hacer negocio y obviamente otro más digamos azotado por los poderosos yo simplemente